Muchas gracias. Qué amables. Un placer estar con ustedes. Y para mí es emocionante este foro. Es un foro muy ilustrativo porque hemos tenido la oportunidad de ver en esta pasarela a nuestros alumnos, ahora son nuestros maestros, que han hecho de sus empresas un sueño realidad y lo cual se me hace maravilloso porque finalmente ha sido nuestro objetivo y nuestro sueño durante más de tres décadas formar líderes. Y creo que ustedes vieron el día de ayer a una gran cantidad de líderes extraordinarios todos ellos que han convertido sus sueños en realidad y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de sueños y de muchos sueños. Les han dado un cuadernillo que es muy importante para que puedan seguirme a lo largo de toda esta charla y la cual es estructurada básicamente en esta forma. A esto nada más alerta, quiero que estén muy alertas porque la velocidad de la charla, ustedes saben, es un poquito rápida. Básicamente para empezar vamos a ubicarnos. Esta charla está estructurada, número uno, en preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué? Lo decía en forma muy clara Albert Einstein, lo más importante es no dejar de hacerse preguntas, lo más importante es no dejarse de hacerse preguntas. Esto es fundamental, cuando nos preguntamos y empezamos a cuestionar, yo quisiera que al final de esta charla no se vayan con respuestas, al contrario, se vayan con muchas, muchas, muchas preguntas. Porque a través de las preguntas empezamos a buscar lucecitas en el camino y es ahí donde están las respuestas que cada uno de nosotros deberá de encontrar. Decía Sócrates, yo no puedo enseñar nada, solamente puedo hacer a mis alumnos pensar. Es lo único a lo que puedo aspirar, es que todos podamos pensar nada más y para algunos que no lo sepan, pensar no duele, porque alguna gente cree que duele, pero no duele. Se los prometo que es cuestión de esforzarse y lo podemos manejar. Ahora bien, vamos a utilizar muchas metáforas. Las metáforas que van a escuchar el día de ustedes el día de hoy son inéditas, no están en ningún libro, todavía no se publican, están diseñadas especialmente para esta charla y las cuales van a ser publicadas posteriormente en el libro de este año, del 2005, que precisamente lleva el título Triunfar, acaso hay otra alternativa, libro que está en elaboración y que seguramente a fines de año estará ya editado. Entonces, que esos pergaminos no los van a encontrar en ningún libro, sino que aquí los van a estrenar el día de hoy. ¿Por qué las metáforas? La gente me pregunta, oye Miguel Ángel, ¿por qué la metáfora? La metáfora tiene magia. Decía el maestro Ortega y Gasset, contemporáneo, filósofo español, decía que es una herramienta que se le olvidó a Dios en el corazón de los seres humanos, porque es un arte la metáfora, es el pequeño cuento, es la parábola y en esa parábola cada quien se acomoda y esto es una metáfora muy simple. Haz de cuenta que te entregan una manzana. Esa manzana te la puede dar el maestro o entera o masticada. Tú dirías, no, yo quiero la manzana entera, no la quiero masticada. ¿Por qué? Porque al momento en que yo la degusto, en que yo la saboreo, obviamente le voy a sacar la metáfora, lo que yo quiero sacar de esa metáfora y esto me va a alimentar en forma personal, mía, fundamental, porque estoy masticando, yo estoy saboreando la metáfora conmigo mismo. Por eso es tan importante la metáfora. Entonces, estos cuentos, que son cuentos, producto de la imaginación, combinación de realidad, bueno, cada quien acomode su cuento y por favor concéntrense con su imaginación porque sí vale la pena poder masticar estas manzanas y saborearlas y sacarles todo el jugo que pueda ser posible. Hay frases, después de cada una de sus páginas, al calce, que son frases que voy a ir subrayando porque son frases para recordar. Y aquí, nuestra conferencia, ¿cómo está estructurada? Está estructurada en 10 aces, así como el pócar. Son 10 aces fundamentales donde van a ver ustedes sintetizado, resumido, la experiencia de Chovy, la experiencia de Saga, la experiencia de los señores Añaño, la experiencia de Carlos Cazuga, la experiencia del señor subsecretario. De todos ellos, van a encontrar esos 10 aces ya conjugados a lo largo de toda esta charla. Les quiero advertir una cosa, dos aces son naturales, los otros ocho son adquiridos. Es decir, hay que adquirirlos, hay que comprarlos, hay que asociarse con ellos y por lo tanto, quiero que estén muy alertas porque aquí vamos a empezar ya con el primer haz, el primer haz durante esta charla y por favor, vayan ustedes anotando que es fundamental. El primer haz que tenemos todos nosotros es el haber nacido, el nacer. Tiene usted su página número uno, dice primer haz, es nacer. Imagínense ustedes por un momento, porque además todo el mundo habla de que somos demasiados habitantes sobre la faz de la Tierra. Pues sí, y no. Oigan, somos 6.600 millones, oye, pues somos un montón de seres humanos. Si ustedes no lo saben, hace dos semanas, exactamente hace dos semanas, nació el chino, 1.300 millones. Ya son un madrero de chinos, original y copia, 1.300 millones. Y la gente dirá, oye, ya somos demasiados habitantes sobre la faz de la Tierra. Por favor, reflexión, analícenlo, piensen por un momento que hubiéramos sido inmortales, que la muerte no existiera, que es un tema que vamos a abordar el día de hoy. La muerte no existiera. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Existiríamos actualmente sobre la faz de la Tierra 90 mil millones de seres humanos. Escuchen bien, 90 mil millones de seres humanos. ¿Quiénes son los que estamos vivos? El 7.3%. Nada más. El 7.3%. Somos los sobrevivientes de una cadena genética de millones de años. Aunque creamos que somos muchos, somos bien poquitos. Porque solamente quedamos de los 90 mil millones, quedamos el 7.3%. Entonces, fíjense qué curioso. La cadena genética. Esto, anótenlo, por favor, que es importantísimo. Es lo último en neurociencia. La cadena genética. ¿Qué sucede con una cadena genética? Bueno, son eslabones que se van armando. Los eslabones genéticos, que son fundamentales, hagan de cuenta una gran cadena. Cadenas son eslabones, 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 que se van dando a lo largo del transcurso de toda la historia. Es decir, son, aquí, piensen ustedes que el primer eslabón, bueno, es la faz de la Tierra, el ser humano, que apareció hace 50 mil años, hace solamente 50 mil años. En este primer eslabón, obviamente, se generó la vida. Por primera vez, había un ser humano sobre la faz de la Tierra. El Homo sapiens, o los primeros vestigios, fue hace 170 mil años. Pero, ¿de dónde viene este primer eslabón? Obviamente, es la creación, la máxima expresión de la creación de Dios, pero trae, obviamente, imagínense, un planeta Tierra que tiene, por origen, 4 mil 600 millones de años, escucharon bien, 4 mil 600 millones de años y que proviene de un sol que tiene 5 mil millones de años y viene de un universo, escuchen bien, que tiene 15 mil millones de años. Para que se dé el primer eslabón, pasaron, ¿cuántos? 15 mil millones de años y empezaron a generarse eslabones, 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 eslabones. ¿Qué hubiera pasado si mamá, mi mamá, se muere virgen? Todos los mexicanos creemos que nuestra mamá es virgen. No, 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 les prometo que no es cierto, ¿sí? Entonces resulta que si mi mamá se hubiera quedado virgen, pues yo no nazco. Afortunadamente, mi papá se cuchiplanchó a mi mamá, ¿sí? Y gracias a eso, yo nací, si no que hubiera pasado, no hubiera nacido. Y si mi abuela se hubiera muerto al momento de nacer, pues no nace mi mamá y por obvio, yo tampoco hubiera nacido. Y entonces empiezan a darse una cantidad de eslabones y para que llegue yo a la vida aquí, cuando yo nazco, les voy a dar mi fecha de nacimiento, 1946, ya soy un verdadero anciano de la tercera, casi de la tercera edad, bueno, tuvieron que transcurrir todos estos eslabones sin que, escuchen bien, un solo eslabón se hubiera roto. Con uno que se hubiera roto, no llego. Entonces fíjense por dónde pasaron todos estos eslabones. Pasaron los eslabones por el medievo, la peste negra, las cruzadas, la santa inquisición y ningún eslabón de estos se rompió. Y como no se rompió, aquí estoy yo. Soy el resultado, escuchen bien, de aproximadamente 15 mil millones de adversidades. 15 mil millones me anteceden en mi historia personal. Todos los modelitos que estamos aquí, por favor, dese un beso. Así, ellos, así, así, así sabroso. Papacitos, soy 15 mil millones de antiguos, aunque se vean jovencitos algunos. Pero que resulta, aquí viven todos los que ya se fueron. En nuestro ADN está la información de todos los que ya se fueron, aunque no lo crean. En nosotros vive Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Bonarotti y vive Luis Pasteur y vive Mozart y viven todos los que ya nos antecedieron, viven en nosotros. por eso, todas estas nuevas corrientes esotéricas en tus vidas pasadas, ¿sí? Se han encontrado ese rollo, ¿no? Que tú eres un reencarnado. Yo conozco amigos reencarnados, o sea, que es llenos de carne, ¿sí? Que es diferente. ¿Y a qué se debe que estén reencarnados? Pues todo lo que se han tragado en el pasado y obviamente han llegado a la reencarnación completa. Por eso, cuando redactaba un documento precisamente que dice que está especialmente hecho para el día de hoy, nacer, hay algo más espectacular, dice, soy el resultado de millones de seres humanos, se encadenaron para que yo llegara a nacer, sobreviviente de guerras, epidemias, persecuciones, esclavitud, es tan frágil interrumpir el eslabón de la vida y finalmente, después de millones de años de adversidad, nací, hace 170 mil años, la primera huella humana. Después de 90 mil millones de personas que me han precedido, soy el resultado, el último modelo de la creación. En mí viven todos los que ya se han ido. Está en mi alma el arte de Miguel Ángel Bonarotti, la ciencia de Da Vinci, el espíritu invencible de Pasteur, la literatura de la historia de la historia de la historia de la historia, la inspiración de Beethoven, la pintura de Monet, hasta el último modelo cibernético. Sí, viven todos en mí. Soy más, soy más por lo que cada uno de ellos sumó en mi existencia. Enoblecieron mi alma, prolongaron mi existencia. Cada uno, a través de su colegiatura generacional, lograron hacerme más humano, forjando mi nuevo espíritu. Aquí está la sabiduría de Salomón, la filosofía de Sócrates, la revolución del perdón de Jesucristo, la compasión de Teresa de Calcuta, la tenacidad de Gandhi, con sus pensamientos y convicciones, me impulsaron a ser cada vez mejor. ¿Hay algo más espectacular que nacer a pesar de la adversidad? Estoy aquí y ahora, mi destino es cierto, la misión, servir, sumar mi existencia a la grandeza de la creación para incontinuar la infinita obra de Dios. Gracias, adversidad, porque me has permitido existir. la vida, la vida, señores, hay algo que es muy claro, no es una enfermedad, la vida, definitivamente, es exclusivamente algo para triunfar. Obviamente, yo creo que el pecado más grande que Dios ha de ver y que desafortunadamente la iglesia todavía no lo sanciona como pecado y que además las leyes son los mediocres. Imagínate tú como padre de familia que le has dado a tus hijos lo mejor de lo mejor, las mejores escuelas, los mejores médicos, lo mejor de lo mejor y te resulta el chavo dos-treciano. ¿Y tú cómo estás, hijo? Dos-tres, 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 y tu vieja, dos-tres, 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 y la vida, dos-tres, dos-tres, ¿cómo se va a sentir Dios? Dos-tres, dos-tres, dos-tres. ¿Por qué? Porque imagínate todo lo que nos ha dado y nada más analice nuestro origen cósmico pues sería un pecado no hacer de nuestra vida una obra magistral. ¿Para qué nacimos, señores? Yo no creo que hayamos nacido para otra cosa que para triunfar. Ese realmente, y por eso estamos en esta cadena genética. Muchas personas rompieron su cadena genética pero su información trascendió. Ejemplo, Teresa de Calcuta. Ustedes escucharon ayer a Chobi. Obviamente, Teresa de Calcuta se le cruzó en la vida. O sea, al tipo se le apareció la mujer más buena, buena, buena del mundo. Y obviamente, tocó con su información, heredó en su información otra cadena genética que a su vez va generando otras cadenas. O sea, por eso es maravilloso, extraordinario, apasionante ser maestro. Ser maestro es una pasión porque estás trasladando información, estás influyendo en la cadena genética de la humanidad. Por eso, señores, al final de esta página algo que es fundamental. Viven en nosotros todos los que ya se fueron. todos los que ya se fueron. Viven en nosotros. No los podemos sacar de nosotros. Están en nuestra cadena genética. Y si ustedes influyen positivamente en todo su entorno, van a trascender en la cadena genética de todos los seres que les rodean. Esto es algo que es fundamental y es esencial. La responsabilidad, escuchen bien, la responsabilidad de vivir. Es un privilegio, pero también es una gravísima responsabilidad. ¿Tiene usted algo que es muy interesante? En esta cadena genética, imagínense que llega Jaimito, metáfora, llega Jaimito y le pregunta, oye papi, ¿los papás saben más que los hijos? ¡Claro! Oye, ¿el papá de Pedrito sabe más que Pedrito? ¡Claro! ¿Y el papá de Juanito sabe más que Juanito? ¡Por supuesto, hijo! Los papás sabemos más. Y Jaimito se pone a reflexionar y dice, oye papá, ¿y si el papá de Albert Einstein sabía más que Albert Einstein, ¿por qué no hizo la teoría de la relatividad? Y si Luis Pasteur sabía más, el papá sabía más, ¿por qué el papá no hizo lo antirrábico? ¿Y por qué los hermanos Wright al momento de volar sus papás los hubieran inventado? Y papá dice, ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo creo me apendejé en la respuesta? ¿Sí? O sea, porque cada quien tiene que agregar su propia información. ¿Qué edad tienes tú, cuate? ¿Sí, tú? 11 años y ya estás haciendo esas locuras. ¡Qué bueno, bendito sea Dios! ¿Qué te resulta? Todos tenemos que agregar ¿qué? Nuestra propia información. Tenemos que ir sumando a esta cadena genética. Si te vas y no le gastas mayor información, viviste extraviado. Señores, en neurociencia, algo que es algo importantísimo, en neurociencia se ha llegado, esto es lo último, en lo último que tenemos en avance de neurociencia, se ha llegado a la conclusión que todos los seres humanos básicamente tenemos cinco talentos que son regalos. O sea, son cinco talentos que son un regalo. ¿Conocen algunos chavitos que hablan como locos? Hablan, 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 a lo mejor puede ser hasta conferencista. ¿Sí? Y así encontramos que hay talentos, hay gente que tiene talentos naturales. se te facilita algo en especial. Se calcula, fíjense que impresionante, que el 97%, 97, 9, 7, somos genios. Nada más que somos as no conocido. ¿Sí? Es que yo soy muy capaz, muy capaz, muy capaz, pero nadie lo sabe. Eres un as no conocido. Entonces, ¿qué resulta? Que se nos va dando y se nos hace un núcleo central, se nos hace un núcleo central que es la combinación de todos esos talentos y hay algo en especial, algo que es muy importante, es el privilegio. O sea, si tú tienes un talento, ¿será responsabilidad o privilegio? Las dos. Es un privilegio, pero es una gravísima, gravísima responsabilidad. Fíjense ustedes muy bien, les voy a hablar ahorita del síndrome del erizo. Escucharon bien, la palabra erizo. Por favor, esto dibujen en su cuaderno porque no lo van a tener. Número uno, hay algo en la vida en la cual tú puedes ser el mejor del mundo. Escríbanlo por favor. Lo mejor del mundo. Hay algo que se te da en forma natural. Se te da en forma, bueno, tú no sabes de dónde, tú has visto un chavo que de pronto toma una guitarra y ya, pero de oídas empieza a sacar alguna canción. Hay una persona que se le facilita escribir, hay otra persona que le se facilita cantar, hay otra persona que se le facilita cocinar. O sea, tiene algo, te tienes que preguntar, gran pregunta para el día de hoy, en qué puede ser tú, cada uno de los que están aquí, el mejor del mundo. El mejor, ¿eh? ¿En qué crees tú que puede ser el mejor del mundo? Y no quiero que piensen que se van a ganar el premio Nobel de la Paz o de literatura o que le van a hacer un monumento en Suecia. No, no, no. Por ejemplo, tú eres jardinero, te encanta el jardín y al momento en que tú te dedicas a arreglar el jardín, a la gente que le sirves dicen, este es el mejor jardinero del mundo. ¿Eres mesero? No, 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 dice la gente, qué bruto, es el mejor mesero del mundo. O te dicen, es que el tipo es recepcionista, es el mejor recepcionista del mundo. Tú tienes que decidir en qué puede ser el mejor del mundo. Número uno, en lo que sea, como chofer, como taxista, como conferenciante, lo que vayas a hacer en la vida, que la gente diga, ese es el mejor del mundo. En lo que vayas a decir, eres diseñadores, artes gráficas, lo que tú quieras, vas a ser el mejor, el mejor del mundo. Número dos, que es bien importante, es algo que lo vives con pasión. Una pasión enorme. Te llena, te hace vibrar, te hace sentirte completo, lo haces apasionadamente. Luego vemos a nuestro queridísimo amigo Carlos Kazuga con su software japonés, pero con su cerebro mexicano, es decir, es lo que te impresiona, un tacataca mexicano. Y además con una pasión de mexicano. Y además un hijo de inmigrantes, un hombre que con una mano de adelante y de atrás salieron adelante, o sea, con una pasión, porque su padre le decía, hijo mío, si no le pueden dar nada a México, váyanse de este país. ¿Qué carajos están haciendo aquí? Ellos nos abrieron las puertas, nosotros les tenemos que devolver lo que nos ha dado. Y por supuesto, es impresionante ver la pasión, ustedes vieron ahí un desfile de apasionados, ¿a poco no? Una bola de apasionados, todos una bola de locos. Lo decía mi queridísimo maestro, que lástima que no esté aquí para darnos la catedra, el maestro Aristóteles, para aquellos que no lo sepan, no alinea con la selección de Brasil, no, 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 o sea, nuestro maestro Aristóteles vivió hace 2.500 años y decía, la excelencia es para desequilibrados. O sea, si aquí salen excelentes porque ya se convirtieron, entraron a la locura. Aquí no se aceptan gentes normales, aquí hay que estar medio deschafetado para entrar al mundo de la pasión y no necesariamente un anuncio de Vicky Ford, no, 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 ¿sí? Se necesita pasión para hacer. Entonces, obviamente, imagínate, a este hombre, te preguntaba tu edad, que tienes 11 años, a Rafael Saga, lo conocimos porque sus papás los llevaron al colegio de las orejas a los 13 años a su primer curso y estaba tomando ya alta dirección a los 18 años. Obviamente, le decían es que necesitamos y era otra generación de cuna rica y no de cuna pobre y ¿saben qué es más difícil educar a un hijo siendo rico que siendo pobre? Es mucho más sencillo, ¿sí? Cuando estás jodido, pues, ¿qué haces? Pero cuando tienes plata eres un ojete, ¿sí? Si no les ayudas, ¿a poco no? Entonces, te cuesta más trabajo educar a alguien en la abundancia que en la miseria. Entonces, ahí hervimos el desfile de quien fue educado en la miseria y quien fue educado en la riqueza. Pero la importancia de los valores, ricos o pobres son valores. Entonces, vimos que pasión. Y luego, la número tres, que aquí, si lo logras, ya le hiciste que sea rentable. Imagínate que te paguen por hacer lo que te gusta hacer, que quieres ser el mejor del mundo y además te pagan para que seas el mejor del mundo. Si encuentras esto, te convertiste en asterisco, en asterisco, en erizo. Casi es lo mismo, ¿no? El erizo. ¿Por qué? Porque en ese momento te quedas en eso. Pero por favor, fíjense ustedes muy bien, para ser el mejor del mundo, tienes que dejar de hacer muchas cosas. Porque si no, no te vas a concentrar. Andas a la pendeja haciendo cosas por aquí y por allá. Entonces, ¿qué necesitas? Dedicarte, se llama la palabra, no te la, focalización. Necesitas focalizarte en algo apasionadamente hasta que ese algo lo conviertas en realidad. Gallup, Estudio Internacional, dos millones de encuestas a nivel mundial. Tiempo que se lleva promedio un ser humano para ser virtuoso, para ser el mejor del mundo. 17 años. Sin salirte de tu lugar. Vas a tocar el violín, 17 años, va a ser el virtuoso del violín. Tenis, 17 años, va a ser el virtuoso del tenis. Cocinero, 17 años, va a ser el... Pero no te salgas, no te muevas, o sea, concéntrate como erizo, que nadie se acerque, que nadie entre a ese campo. A nivel corporativo, por ejemplo, dijo Starbuck, queremos ser el mejor lugar del mundo para tomar café. Nada más. Oiga, pero ¿por qué no venden máquinas de hacer café? No nos interesa. ¿Por qué no fabrican donas tampoco? Y galletas, queremos ser el mejor lugar del mundo. Bueno, son 18 mil cafeterías. Una facturación más o menos interesante vale varios miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo. Es que dijeron, es que vamos a ser el mejor lactobacilio que tengan los, no sé qué madre, de la cosa, de la madre, y vamos a vender no sé cuántos millones, ahorita dos millones y medio de Yakult's. Pero vamos a ser el mejor, el mejor, el mejor lavado de panza que se pueda dar al ser humano. Y nos vamos a dedicar a eso, nada más a eso. Que voy a vender refrescos, nada más voy a vender esos refrescos, les prometo que voy a ser el mejor refresquero del mundo. Se acabó. Oye, pero ¿por qué no haces otras cosas? No, McDonald's, oye, ¿por qué no crías ganado? ¿Por qué no siembras papas? ¿Por qué no pones una panificadora? ¿Por qué no es una fábrica de mostaza y de mayonesa? No, yo solamente ensamblo hamburguesas, nada más. Señores, es importantísima esta pregunta, nadie te puede dar la respuesta. Cada uno de los que estamos presentes, los 500 personas el día de hoy, tenemos que salir con una pregunta, ¿en qué puedo ser yo el mejor, el mejor del mundo? ¿Qué quiere ser erizo? Nadie se va a poder meter conmigo, yo estoy en mi centro, es el poder de poder encontrar el centro universal de mi vida. Número dos, es algo que me apasiona hacer y lo puedo hacer sábados y domingos, ya mi vida no se, ya no es un rompeaguas que diga, hay días para trabajar y días para descansar, no, 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 estoy en el centro, estoy en mi pasión, me apasiona hacer. Señores, todo en la vida, sin pasión no hay Beethoven, sin pasión no hay Miguel Ángel Bonarotti, sin pasión no hay Luis Pasteur, sin pasión no hay Vicola, sin pasión no hay Yacul, sin pasión no hay Teletón, sin pasión no hay nada. Imagínate a Beethoven sin pasión, nueve sinfonías, ahí que hueva, mejor cuatro. Miguel Ángel Bonarotti, ¿para qué pintas en el techo, güey, en el piso no es fácil? Sin pasión nos desinflamos, ¿cuánta gente conocen que andan en la vida así a la pendeja nada más? No tienen que, esa vibra, esa fuerza, esas ganas de hacer, ese deseo de hacerlo, todo hay que hacerlo con pasión. Hoy se va a venir al mediodía a comer, coman con pasión, hay gente que parece que se está purgando en el restaurante. Señores, hay una frase al final que dice, hay quien muere sin despertar, subrayen, hay quien muere sin despertar, se pasaron a lo largo de toda su vida su eslabón genético y nunca despertaron. ¿Saben qué gravísima responsabilidad es ante Dios? Yo soy creyente de Dios y me imagino la antesala celestial cuando te tienen que pasar el examen final, a ver si pasas o no pasas y yo creo que la pregunta van a decir, oye, ¿y tus talentos y los dones que te di, qué hiciste con ellos? La parábola de los talentos. No, es que anduve en la pendeja, pues no pasas, aquí no puedes pasar. Imagínate, Dios desperdició un eslabón genético, desperdiciaste un eslabón de Dios, o sea, no tienes derecho a entrar, Dios perdona todo menos que seas pendejo. Entonces, señores, vamos a entender algo que es fundamental, hay quien se muere sin haber despertado. Entremos ahora a la palabra, a la página número 3, compromiso. ¿Qué significa tener un compromiso? En mi agenda, ¿sí? Señores, compromiso es obligación contraída. Y ya me comprometí, ¿qué significa? Ya me obligué. Estoy comprometido, estoy comprometido con alguien. En este momento yo ya adquiriqué una obligación. Contragar el anillo de compromiso, ¿qué significa? Oye, me descomprometí, regresa el anillo, ni madre, el anillo no tiene defectos, o sea, ¿sí? Yo me quedo, el güey este ya no pasó la prueba, el anillito me quedo con él. Es que, es que ya, yo contraje una obligación, ya me comprometí, ya me estoy contrayendo una obligación. Hay una manita santa, o sea, no se puede, ¿verdad? ¿Alguien puede ir por nosotros al baño? Nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién es el único que puede ir al baño? Yo, obviamente. ¿Quién puede hacer algo por ti si no eres tú mismo? ¿Quién puede hacer algo por tu vida si tú no lo haces por ti mismo? Estamos esperando que alguien haga algo por mí. Olvídense de eso. O lo hago yo, o nadie lo va a hacer. Esto es fundamental. ¿Con quién adquiero el primer compromiso en la vida? Conmigo mismo. Yo debo vivir, ¿qué? Comprometido, obligado conmigo mismo. Por eso viene la palabra mágica y esta nota, la determinación. La palabra determinación es fundamental en la vida. Vivir realmente, revivir realmente con una gran, gran determinación, una firmeza absoluta. ¿Estoy determinado a qué? A triunfar. Estoy determinado a no ser mediocre. Estoy determinado a realmente hacer de mi vida una obra magistral. Estoy determinado a que esta vida la convierto en obra magistral. La primera gran determinación. Esto ya es un haz adquirido. Los dos son naturales, los primeros. El primer haz, el nacer, obviamente, los talentos son naturales, pero ya aquí ya es un valor que he adquirido. Tengo que tener la determinación de llegar a donde quiero llegar en la vida. Y nadie me va a sacar de ese objetivo, de ese sueño, de esa pasión por lograr lo que yo quiero en la vida. Determinación. Ser determinante en las cosas. No hay opción. Es determinante que me levante temprano, es determinante que haga ejercicio, y esa determinación va a ser de tu vida una obra magistral. Por eso, al hablar de compromiso, fíjense la frase que tiene abajo. Si tienes un porqué vivir, encontrarás el cómpo. Frase de Nietzsche. Obviamente, Víctor Frank la hizo sobre una obra maestra, el hombre en busca de sentido, el hombre se acaba de celebrar hace una semana, el 60 aniversario del holocausto de los nazis, de los judíos. Obviamente, estábamos hablando de que los que sobrevivieron a los campos de concentración, escúchenme muy bien, son los que tenían un porqué vivir. Los que se entregaron como reces al matadero, ya no tenían un porqué vivir. Los que lograron sobrevivir, es porque tenían algo que hacer en la vida. ¿En qué momento tienes que morir cuando ya no tienes nada que hacer en este planeta Tierra? Entonces, tenemos que ubicar el tema, tenemos que encontrar un porqué vivir. Cuando encontró un porqué vivir, Teresa de Calcuta hizo la obra magistral que hizo de su vida. Cuando encontró un porqué vivir, el Chobi está haciendo la obra de su vida. Y así cada uno de nosotros, si encontramos un porqué existir, ya la hicimos. La respuesta, como dice Víctor Frank, nadie te la puede dar. Tú solo la tienes que encontrar. ¿A qué seres vas a amar? ¿A qué causa vas a servir? Si vas a ser empresario, si vas a estar en la salud, si vas a estar en la enseñanza, si vas a ser político, ese porqué, segunda pregunta, en la piedra picuda de mañana. Una, ¿en qué quiero ser el mejor del mundo? Número dos, ¿como para qué? ¿A qué seres humanos voy a amar? ¿A qué seres humanos voy a servir? ¿A qué causa me voy a entregar en la vida? Y si encuentras esa causa para entregar toda tu vida, felicidades, has despertado. Has despertado a la vida. Ya tienes un porqué vivir. Nadie puede contigo. Vas a ser, fíjense la palabra que voy a utilizar, invencible. Invencible que es fundamental. En ese momento nadie te puede vencer, ni la muerte. Les pregunto, ¿Luther King se habrá muerto o seguirá vivo? ¿Gandhi se habrá muerto o sigue vivo? ¿Jesucristo se habrá muerto o sigue vivo? ¿Viste que impresionante? Todos ellos están vivos y está flotando su espíritu en nosotros y nos están dando luces y nos están dando faros de la vida y es impactante porque esas personas encontraron que un porqué existir, una causa a la cual es servir a unos seres a quien amar. Esto es fundamental. Y creemos que los hijos que tenemos que amar son nuestros hijitos. Pues sí, pues no. Además de tus hijitos, ¿a quién más? Es que no, bueno, es que ya mi esposa también, güey, pero ¿a cuántas más no? Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero en fin, tendríamos que buscar a quiénes voy a amar y a qué causa voy a servir. Pasemos rápidamente a la página número 4 y aquí encontramos realmente, fíjense la pregunta que está ahí, ¿qué será más importante, la actitud o la aptitud? Decía Sir Winston Churchill, aquí voy a hablar bastante del gordo, porque el gordo además se me hace del tipo más agradable, flemático y además nadie se imagina su perfil interior que tenía Winston Churchill. Todos lo vemos como un viejo gruñón, como un tipo así con una mordilla en lugar de saludar, pero el tipo del más fino humor que se puedan imaginar. Era un tipo verdaderamente alegre Winston Churchill y se los voy a mostrar a lo largo de estas cuantas reflexiones mostrándoles la otra cara del león británico cómo se manejaba, por decirles algo. Él era antifeminista en el parlamento, estaba la famosa Lady Astor y ustedes saben, el señor no tomaba, no tomaba whisky, tomaba ron, entonces era café y parecía café, se echaba su primera taza de café a las cinco y media de la mañana, puro ron. Y un día ya al mediodía ya, imagínate, con dos pomos allá adentro, le dice Lady Astor, otra vez borracho Sir Winston y le contesta, yo soy borracho pero usted es fea, yo puedo dejar de beber. Y le dice, oiga, si usted fuera mi marido le daría arsénico, pues si usted fuera mi vieja me lo tomaba. Das para que se den una idea, pero eso sí, muy serio, muy flemático el tipo. Entonces, Winston Churchill le decía, las actitudes, fíjense bien, las actitudes son más importantes que las aptitudes. Aquí se habló también de una marca que es Walmart, que no está en todo el mundo, nada más está Estados Unidos, México y sus divisiones internacionales no han podido penetrar otros países, pero es la más grande de los Estados Unidos. Su mejor empresa, su asentamiento está en Londres y es la única empresa de toda la cadena Walmart donde eligen no por aptitud sino por actitud. La actitud es fundamental. Señores, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento de mi generación? El gran descubrimiento de mi generación es que entendimos que podemos cambiar de vida. Mi generación se nos descubrió un telón enorme y dijimos, podemos tener una vida diferente y yo puedo cambiar de vida. ¿Cómo? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Si logras cambiar de actitud vuelves a vivir, cambias tu vida. Si tú puedes liberar tu peor actitud liberas lo mejor de ti mismo. Por ejemplo, si eres negativo, si eres pesimista, si eres agorreo del desastre, si eres jetón, porque hay gente que es jetona y así hasta por genética. El abuelo jetón, la madre jetón, el padre jetón, el jefe jetón, hijos jetoncitos, todos son jetones. Dígas a esa casa y ya la gente no saluda, ladran todos, parece jauría. Porque ya son jetones naturales. Entonces, trata de liberarte de ello. Miren, fíjense la importancia y esto es fundamental. Levante la mano, ¿quién de ustedes ha vivido alguna adversidad? El que no levantó la mano, ni madre, el que está vivo. vamos viviendo que adversidad tras adversidad tras adversidad. Y decía Sir Winston Churchill, fíjense bien, el jetón decía, el optimista ve en cada adversidad una oportunidad. El optimista ve en cada adversidad una oportunidad. El pesimista en cada oportunidad ve una adversidad. exactamente al revés. Ya te cayó un contrato de trabajo nuevo, ay, qué friega, ahora cómo lo resolvemos. Si es como el tipo que va a África a vender zapatos, llega a África y los ve a todos descalzos, entonces reporta a la casa matriz, no hay nada que hacer, ni madre, nadie usa zapatos. Llega el optimista y dice, mándenme todos los zapatos del mundo, nadie usa zapatos. Él está viendo una oportunidad. pero el negativo que busca siempre es la parte negativa de las cosas. Obviamente, Sir Winston Churchill, imagínate a Sir Winston Churchill, Londres, 1941, un borbandeo terrible, desbastado Londres, o sea, no había nada allá, muertos por todos lados, sirenas por todos lados, ruinas por todos lados. Van a ver al gordo a las cinco y media de la mañana y le dice, ¿qué hacemos, Sir Winston? Sir Winston, su bata, gordo, su puro, porque ya estaba, a esa hora ya, estaba tomando su primera línea, invento del día, dice, señores, no tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. ¿Por qué? ¿Qué más puedes esperar, coño? No tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. Imagínate jodido y todavía te pones más jodido mental. Viene la adversidad que tenemos que ser, no hay alternativa, tenemos que ser optimistas. ¿Por qué? Es una palabra muy importante para el éxito de eso, nunca, 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 El señor tuvo discursos muy curiosos, nada más por darles otra anécdota de él, el discurso más corto de un primer ministro en todo el mundo ha sido de Winston Churchill. El señor estaba, lo invitaron a la escuela naval, la graduación, ahí estaban en plena guerra, después de que leyeron su ridículo un bit que era larguísimo, el señor ya había sido premio Nobel de literatura, era un hombre, un lord, era un hombre millonario, era un hombre que no tenía ninguna necesidad de andar a sus 80 años en esas broncas. Entonces, ya cuando terminó, su discurso, Sir Winston, él fue el que inventó la B de la victoria, esta B de la victoria, ¿sí? Él dijo, nada más dijo, no se den por vencidos y se fue. Adiós. No se den por vencidos. ¿Era optimista o negado? ¿O pesimista? Profundamente optimista. Miren, la circunstancia, esto escúchenlo muy bien, lo importante de la experiencia es cómo la ves, qué arista le ves, cómo la manejas. En Gente Nueva, que les quiero decir, es el Congreso donde se originó hace 21 años toda esta nueva generación de chavos, como el Chobi, como Chalilabarte, como Fernando Ariza, estoy hablando de Kilo de Ayuda, estoy hablando de Teletón, estoy hablando de Mano Amiga, estoy hablando de Lazos, son 27 empresas del sector social, manejan actualmente esas 27 empresas de unos escuincles que me encontré hace veintitantos años, 500 millones de dólares, es un capital operativo de todas sus empresas, imagínense la locura. Entonces, obviamente, todos ellos han tenido algo que es fundamental, la forma en que han asimilado las experiencias. Todos los años hacemos un congreso para los jóvenes, les acabamos de fundar su escuela de líderes en Toluca, entonces trajeron a una señora que se me hizo impactante su experiencia y la forma en que lo visualizó, una mujer colombiana, bastante guapa, de unos 40 años, bastante aceptable la señora, y nos platicó y nos narró rápidamente su experiencia. Dice, yo tenía un pequeño, precioso, de tres años, hermosísimo, un niño que era el amor, voy al hospital, estaba enfermo constantemente, luego alguien me sugiere que le hagan la prueba del SIDA y resulta que mi hijo tenía SIDA, yo me casé virgen, amaba a mi marido, él me contagió de SIDA. Entendí lo que decía ayer Chobi, que la peor enfermedad es la enfermedad del abandono. A mi chiquito, que todo el mundo jugaba con él y todo el mundo lo quería, esto fue en Medellín, esto fue hace 15 años, empezaba el SIDA, a partir de ese momento a mi chiquito, le empezaron a dejar la comida en el suelo, nadie lo quería tocar. Fui a la iglesia y el cura me dijo saca a ese niño de aquí, si no ya no van a venir los feligreses. Se le estaba cayendo la piel, se estaba descarnando, se me desvaneció entre los brazos. Mi marido murió también de SIDA, yo soy portadora de SIDA y ahora le he encontrado un sentido al tener SIDA y es venir a platicar con los jóvenes para que se den cuenta la importancia de los valores. Le dio sentido a qué? a su sufrimiento, encontró un porqué vivir y no consumirse en el odio y en la amargura. Es algo importantísimo, no consumirte en el odio y en la amargura. Fíjense bien lo que les voy a decir, dejar de sufrir es una decisión, es una decisión, yo puedo dejar de sufrir, decido no sufrir. Fíjense la diferencia entre dolor y sufrimiento. el dolor es porque te duele algo de tu cuerpo, sufrimiento es porque te duele el alma. El dolor te puede hacer sufrir, claro, dolor físico, pero la mayoría de las personas estamos plenamente sanos y sufriendo. Estoy en una casa espectacular en Acapulco viendo la bahía y me dice un amigo, Miguel Ángel, yo he sufrido más que tú. Le contesté, pendejo. Si esta vida no es una competencia, si no venimos a este mundo a sufrir. Uno de los problemas teologales que tenemos todavía una cuentita pendiente con la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, con toda la Santa Baticueva, es una broca que viene. ¿Quién se va al cielo? Los que más sufren. Imagínate, no dijiste el cielo jodido aquí, jodido allá. Más te vale que aprendamos a ser felices. nos han entrenado para sufrir. Ustedes vean las iglesias, todos los santos cómo están. Sufrientes, llenos de puñaladas, sangre. Y la manía con caras de puñales con una florecita. Cuando has visto un santo de la alegría una sonrisa. Se fue al cielo por alegre. Ni madre, se va al infierno por divertido. Fíjense la frase que tiene abajo en su página número cuatro. No sonrío porque soy feliz. Sonrío para ser feliz. No, 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 no espero. Cuando sé feliz voy a sonreír. No, voy a sonreír, voy a sonreír para ser feliz. Voltense a ver y decís una sonrisa. Voltense a ver. Decís una sonrisa. Ya nos cambió el día acá, no sé. Ahora son dos machines también. A lo mejor hay relaciones hoy, no sé. a ver, ¿quién tiene pareja? Y los que no tienen ahorita nos emparejamos, no se preocupen. Pero fíjate qué bello amanecer es que con una sonrisa, ¿a poco no? Bueno, ¿quieres ser un cafre en el periférico? Sonríe. Sacas la mano y le das y le das de atrás así y se para, ¿sí? Pásale. ¿Por qué? Es que es enigmático, es un guerrillero urbano. Todo el mundo tiene que andar de jetas, ¿a poco no? Prendemos la radio en la mañana, lo primero, ¿para qué? Para recibir todo todo lo que ha dañado al mundo, quiero que me entre al alma al despertar. Me meto a la regadera y más caca le meto. Y en el coche más todavía. ¿Por qué? Porque está prohibido tener buen humor. Señores, ¿dónde se forja un líder en la adversidad? ¿Dónde sacas tus potencialidades? Ante la adversidad. ¿Dónde demuestras tu talento en tu vida? Ante la adversidad. Si la adversidad no existiera, pues no tendría mucho sentido en esa existencia. Pero la adversidad te forja como el acero. Los líderes se templan a altas temperaturas ante grandes desafíos. Aquí hemos visto, porque vivimos la historia de éxito, pero también vivimos la historia de adversidades que han vivido cada una de las personas que han participado. A mí, por ejemplo, me impresiona mucho. Ayer lo vieron con el protagonista que está últimamente con nosotros, que está Ángela Ñaños. Pero algo que me impresionó mucho fue conocer a Ayacucho. Ayacucho fue el pueblito, ese pueblito del que hablaban, donde nació precisamente esta familia ante la adversidad. Pero yo quiero hablarles ahorita no de la familia Ángela Ñaños, quiero hablarles del pueblo. Surge un movimiento que es de lo más sangriento y desbastador en toda América. Bueno, sobre todo en Perú, porque estos maoístas se mandaron a muchas partes del mundo, pero en el Perú, Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso hace masacres. La Comisión de la Verdad, porque les quiero decir además que la locura de Bicola, de Colarreal en Perú, es que no solamente reunió estadios para escuchar mi mensaje, un estadio de 46 mil personas en Lima, en Ayacucho el estadio no daba más capacidad que 25 mil, estaba llenísimo aquello, sin cobrarles un solo centavo para devolverle al pueblo peruano reflexiones y conceptos que los pudieran hacer mejores. Pero Ayacucho en especial me impactó, porque obviamente la Comisión de la Verdad dice ahora que fueron aproximadamente 70 mil asesinatos los que hizo ese periodo de Sendero Luminoso, la mitad fueron de Ayacucho. La vida es demasiado cruel cuando nos pide enterrar a un hijo. Eso sí es terrible, esto nos parte el corazón, esto nos mata, nos cicatriza el corazón para siempre. Y estando yo precisamente ahí en Ayacucho, ese día, les voy a decir exactamente la fecha, el día 30 de octubre de 2004 lo escribí para las mujeres de ese pueblo y dedicado básicamente a mil tañaños y dice así el poder de la adversidad. La adversidad me ha hecho comprender la realidad. La realidad me ha afrentado a la crueldad. La crueldad ha sido la violación y el asesinato. El asesinato me condujo a ese lugar vacío que es la viudez y la orfandad. La viudez al perder a mi hombre y la orfandad, lo más cruel, enterrar a mi propio hijo. Fruto de mi vientre y de mi amor me sumergí en la soledad, conocí el rostro del abandono, escuché el sonido de la herida que sangra por todo lo que perdí y que nunca más volverá. Comprendí el dolor desgarrador del niño abandonado que la perversidad de sus padres arrebató. En plena oscuridad busqué finalmente en el fondo de mi corazón encontré una pequeña luz. Le pedí a Dios que invadiera mi ser. Se convirtió en una antorcha de esperanza. Iluminó mi ser. Comprendí que la adversidad despierta la fuerza del amor. Hoy rebaso con mi lucha de paz la guerrilla, la mentira, el asesinato y la corrupción. Dios depositó en mi corazón el poder invencible del amor. Me dio la estrella que me ilumina y sé que dará luz a muchos seres para nunca más volver al sendero de la muerte. Dios, soy invencible porque tú vives en mí. Gracias porque soy luz en la nueva generación de mujeres para iluminar al mundo. Gracias Dios por permitirme existir. Gracias. Gracias. y no me han sido Yo quiero narrar una de las historias que más me ha impactado a mí en la vida. Isaac Perlman. Isaac Perlman es el mejor violinista del mundo. Un hombre extraordinario, magistral, se considera que no hay mejor violinista en el mundo que Isaac Perlman. Pero el hombre tiene un problema grave. Es paralítico. Desde muy pequeño le dio polio, ahí lo están viendo ustedes. Esa es la figura de Isaac Perlman. Un hombre que tiene parálisis. Le tienen que poner unos aparatos, ustedes lo ven aquí, para poderse desplazar en el escenario. Lo sientan, le ponen el violín, está toda la orquesta y el hombre así dicta sus conciertos. En el último concierto que dio en el Lincoln Center en Nueva York pasó algo verdaderamente impresionante. Al señor llegaron, lo sentaron, le quitaron los aparatos, tomó el violín. Recuerden que el violín tiene cuatro cuerdas. Reventó una cuerda. Le quitaron el 25% de posibilidades. Todo el mundo se imaginó que se iba a suspender el concierto. Iban a tardar una hora, por lo menos. Le ponen los aparatos, lo ponen a sacar, lo ponen a meter, le ponen la cuerda. Pero Isaac se le quedó viendo a su discapacitado violín. Se le quedó viendo a sus piernas y con tres cuerdas le dijo a la orquesta que reiniciara otra vez. Dice el Kronik, la revista, que fue el mejor concierto de su vida. Al final, el público de pie le preguntaron ¿qué sucedió, maestro? Y contestó, a veces, escuchen bien, corresponde al artista averiguar cuánta música se puede seguir tocando con lo que le queda. con lo que le queda. Ya no te queda más. Tienes que hacerlo con lo que tienes. Ya lo que ya no tienes. Por eso, señores, al principio de nuestra vida tenemos que apostar todo lo que tenemos al final de nuestra vida tocar con lo que nos queda. Ya no podemos lamentarnos de lo que ya no tenemos. Es que me faltan 20 años, es que debería ser más joven, es que antes resistía más, es que, pues sí, maestro, ahora aprende a tocar sin cuerdas. Aprende a tocar con lo que ya no tienes en la vida. Toda la vida nos hace falta algo, sí o no. Decía Sócrates, si no tienes la mujer ideal, hazte filósofo, güey. No sé, no sé, no sé. Y ser feliz con lo que tienes, ya a punto, se acabó. Ser feliz con lo que no tienes, ni puedes ser más alto, ni puedes cambiarte de color, no, no, ni puedes ser más joven, no, 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 ya, se acabó. Aprende a tocar con lo que te queda. Deja de estar esperando un milagro que mañana seas modelo de Vicky Form. Te prometo que no va a suceder. Es que tenemos que aprender, tenemos que aprender a tocar con lo que tenemos, con lo que nos queda, no con lo que ya no tenemos, algo que es esencial. Señores, solvencia es acción y efecto de resolver. Solvencia es acción y efecto de resolver. Por ejemplo, tú tienes muchos problemas y obviamente andas buscando a quién platicárselos. No, lo primero que tienes que hacer es tener solvencia. Imagínate por un momento, por favor, imagínense, acompáñenme con su imaginación alerta, que vas en el avión, y hay una cámara que está retroproyectando al capitán del avión para que todos los pasajeros vean qué está haciendo el piloto. Imagínate que el piloto va cuajado. Porque así lo hacen, se cuajan para el piloto automático. ¿Cómo estarías tú como pasajero en la madre? Despiértate. ¿Qué sucede si el avión está sufriendo dificultades y que salga el piloto y diga, nos vamos a dar en la madre, pero no se preocupen. ¿Qué sale y dice, no se preocupen, todo está controlado y por dentro tiene diarrea el tío? Imagínate que estás en cirugía, el médico está en cirugía, una operación muy difícil, tú eres pariente del paciente que están ahí, pero en la sala de espera te ponen una pantalla gigante para que estés viendo cómo reacciona el doctor. ¿Cómo estás sudando? ¿Cómo le metes el cuchillo aquí en la madre? ¿Ya se atoró? Imagínate tú, sería una locura. ¿A dónde los quiero llevar? Imagínate que tienes problemas con tu pareja. Sé solvente con tus hijos, que no se enteren. No crees pánico a tu alrededor. Puede haber muchos problemas a tu alrededor, pero tienes que manejar ¿qué? Una actitud para resolver. No te dejes paniquear, no paniquees a los demás. Porque además el neurótico transmite su neurosis a todo el mundo. Un día ahí en Mazarik, me di una lección, de ahí saco mis metáforas de la vida real de todos los días. Me cruzo, el tipo, me toca el claxon, baja la ventanilla y me dice ¡Pendejo! ¿No ves que vengo distraído? Perdón, yo me equivoqué, no me di cuenta que usted venía distraído. Perdón, yo soy el pendejo, sí, claro, sí, sí, sí. Pero ¿qué hacemos? Le transmitimos a todo el mundo ¿qué? Nuestros problemas. ¿Qué tiene que ser un líder? Tiene que ser solvente. Trágatelos, platícaselos al barman, a un poste, al perro, ¿sí? Pero no vayas con tu mamita a platicarle las broncas con tu marido. Tu mamita no se va a cunchiplanchar a tu marido nunca y lo va a odiar el resto de su vida. O sea, ¿tienes problemas en la empresa? Bueno, que se enteren o se tengan que enterar, punto, nada más. Pero ¿para qué andamos paniqueando a todo el mundo? Llevando nuestros problemas a todo el mundo, tenemos que aprender a ser solventes. No es hipocresía, es solvencia. Ya tengo una actitud para resolver. Tengo una actitud para resolver los problemas, no para transmitir problemas. Señores, algo que es muy fundamental, imagínate, yo cada vez que veo a los superdotados, ustedes vieron ayer videos, que además, ayer se acabaron los Kleenex y las servilletas aquí. ¿Por qué? Porque ustedes creen que esos niños, muchos de esos niños, serán discapacitados o serán superdotados. Imagínate a Gaby Brimer, una mujer que la amé en vida, ya murió, pero solamente podía mover un dedo del pie derecho. Y con ese dedo, estudió la primaria, con ese dedo, terminó la secundaria, con ese dedo, llegó a la universidad, con ese dedo, escribió cuatro libros, con ese dedo, fundó, hizo una fundación para rescatar niños con parálisis cerebral, con un solo dedo. Discapacitada o habilitada. Una conferencia que organizamos para Jafra, Chobi y varios conferencistas, una de sus compañeras de conferencias sin brazos. Y hablaba del amor, de la vida, del poderío y hasta en forma irónica, porque ella tiene novio, le decía, mi amor, nunca te voy a poder, nunca vas a poder pedir mi mano porque no tengo brazos. Discapacitada o superdotada. Helen Keller, discapacitada o superdotada. Nuestros campeones paraolímpicos, discapacitados o superdotados. Estamos rodeados de superdotados, de gente que son testimonios de la vida. Han hecho del sufrimiento una cruzada de amor. No se han quedado con los brazos han sabido encontrarle sentido a la vida. No les digamos discapacitados, digámosles superdotados. Vámonos a la página número 6. Objetivo. ¿Son importantes los deseos? ¿Qué debemos desear? ¿Te has puesto a pensar qué deseas de tu vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿En dónde te quieres encontrar? Muy importante el deseo. El deseo es el motor, escuchen bien por favor, es el motor de la realización. Deseas poco, poco vas a lograr. Deseas mucho, mucho vas a lograr. Es que deseo mucho, bueno, una cosa es el deseo, porque además es el deseo. ¿Qué deseas lograr en la vida? ¿Qué es lo que anhelas en la vida? Tienes que, miren, toda la pasarela del día de ayer, en una cosa les puedo dar de común denominador a todos, a los cinco conferencistas de ayer, todos, todos, sin excepción, soñadores. Todos unos soñadores. Cuando le decían al Chobi tu pinche teletón, nadie, hasta que pinche teletón salió. El primer teletón que se hizo en México fue para el padre Chinchachoma que en paz descanse. Lo hicimos en TV Azteca. Me tocó parte dirigir ese teletón y luego se lo hicimos a Ministerios de Amor y obviamente después tomaron esta Feta Chobi y han hecho una obra maestra del famoso teletón. Pero no es el teletón como tal, sino es el bien, el amor que lleva. Esa es la parte esencial. Ayer lo vieron, un saga que dice, bueno, está vendiendo corsetería, viejas encueradas, etcétera, pero no les bastó hacer una marca, construir una marca, sino que fueron a buscar el colegio del gobierno que está produciendo cosas que no consume, se meten a edificar un tecnológico, a crear una carrera para técnicos textiles, buscar realmente aportarle a la sociedad. No estamos hablando solamente de viejas encueradas, estamos hablando de una obra social. Seres humanos que han visto más allá de hacer negocio es hacer el bien, como lo decía Bicol ayer, haciendo el bien, apasionadamente haciendo el bien. Entonces aquí hay algo que es muy importante, si no tienes nada más que sueños y empezaste bien. Pecado es no soñar, soñar es fundamental, es esencial. Gillette, conocen la marca Gillette, ellos dijeron, asterisco, ser la mejor navaja de rasurar del mundo, la mejor, ¿saben cuánto cuesta la MASH 3? ¿Cuánto costó desarrollar la MASH 3, esas tres hojitas? 200 millones de dólares. Y saben que está protegida como si fuera una marca de refresco en bóveda de seguridad. Porque vamos a ser los mejores en esto, deseamos ser los mejores hojas de afeitar, no para rasurarte, hay máquinas, hay muchas formas de afeitar, no, en hojas de afeitar. Cuando tú tienes un deseo y quiero regresar otra vez al hincapié, tienes que desear ser el mejor del mundo en lo que hagas. No me importa a qué te dediques, si eres secretaria, almacenista, supervisor, líder, político, cocinero, sastre, confeccionista, lo que seas, tienes que salir con una estrella el día de hoy aquí. Hoy me convencieron de ser el mejor del mundo. Se acabó. Pero eso sí, lo que sea, lo que se te dediques, por favor, tienes que desear, quiero que se vayan esta mañana con una tarea, quiero ser el mejor del mundo. No me importa en qué, tú decides en qué, pero el mejor del mejor. Así como mi querida amiga Mercedes de su agencia de Nissan en Tizutlán. ¿Tizutlán? Yo no lo había visto pero ni en los calendarios. Y luego resulta que la agencia cinco estrellas no está en la ciudad de México, está en Tizutlán, Puebla. La modelo de agencia no está en la zona metropolitana, está en Puebla y en un pueblito. Y aquí es Mercedes la directora, ¿no? ¿Por qué? Pues está loca, o sea, no tiene más remedio. Porque dije, bueno, si vamos a tener una agencia vamos a tener la mejor del mundo. Cuando salga la gente dije, es que yo compré la agencia y la mejor agencia del mundo. ¿Cómo ves? La última vez hice un voto de confianza, me mandó una camioneta y me mandó hasta facturada. Dije, la madre, mañana me escapo. Pero ¿qué resulta? Bueno, resulta que cuando tú decidas de verdad, por favor, piensen que sus empresas sean lo mejor del mundo, embordados, el mejor bordado del mundo, la voy a manejar. Tratamiento, tuberías de agua, las mejores del mundo. Ya estamos hasta la madre de mediocres, ¿a poco no? Ya necesitamos, es que los mediocres siempre dicen, casi casi llego, ¿a poco no? Casi casi me la ligo. Entre el casi casi, ¿habrá diferencia entre medalla de oro y medalla de plata? El de medalla de plata es casi llegué. Y el otro güey dijo, ya llegué. Esa es la diferencia. Miren, y esto va con los teólogos también. Buscar la perfección es frustrante. Buscar la excelencia es emocionante. La excelencia es sobresalir en lo que sea. Pero, ¿quieres ser perfecto? ¿Qué es ser perfecto y para quién eres perfecto? La pregunta. Imagínate que hubieras nacido mujer musulmana. A los 13 años de edad el 90% de las mujeres musulmanas son castradas, les quitan el clítoris. Y además las cosen. Hasta el día que se casan las descosen. Y los musulmanes ortodoxos cada vez que hacen el amor cosen y descosen todos los días. Fíjate qué belleza. Voy a ser musulmana perfecta, ni madre, me quedo imperfecta. ¿Qué es ser perfecto a lo judío? ¿Qué es ser perfecto al americano? ¿Qué es ser perfecto a la francés? ¿Qué es ser perfecto en el siglo XX o en el siglo XXI? Paradigma equivocado. Teológicamente equivocado. El ser humano, escuchen bien, no nació para ser perfecto, nació para ser infinito. Como infinito es Dios. ¿Cuánto nos falta todavía por escribir en la literatura? ¿Cuánta música nos falta por componer, mil ocho? Y con siete pinches notas. Sí, porque además, o sea, un famosísimo fraile que le dijimos, usted que inventó una pendejada siete notas. ¿Y cuánta música te encierran siete notas? ¿Cuánta literatura en veintiocho letras? Infinita, eh. Vamos a seguir a la finita. Pero algo que quiero remarcar y regreso al tema, eh. Señores, hoy tienen que decidir en qué quieren ser lo mejor. Tienen que encontrar la estrella de su vida. Si encontramos esa estrella, ya la hicimos en la vida. Escuchen ustedes esto que es muy importante. ¿Por qué nací? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Soy el resultado de la casualidad? Al contemplar las vidas que me han antecedido, que suman miles de millones de seres humanos, me pregunto cuál fue la razón de su existir? Nuestro origen cósmico data de miles de millones de años. ¿Acaso cada ser humano al momento de nacer es importante para el resto de la humanidad? ¿A dónde voy? ¿A dónde debería ir? ¿Cuál es la razón de mi existir? Respuestas que nadie me puede dar, respuestas que yo mismo debo de encontrar. ¿Qué inútil vivir sin saber a dónde llegar? ¿Sin tener un por qué vivir? ¿Qué espera de mí el resto de la humanidad? ¿Qué justifica mi presencia en este mundo? ¿Acaso nací solamente para consumir, bien vivir, pasar de largo sin que nadie se percate de mi existir? El infierno existe cuando me consumo sin sentido, sabiéndome inútil, impotente, es la nada, es el vacío. Cuando comprendo que soy el único e irrepetible a lo largo de la inmensa historia humana que me precede y me precederá, me pregunto una vez más ¿cuál es la razón de mi existir? El tener una estrella por alcanzar le da sentido a mi vida. Si la alcanzo o no, no importa, lo importante es que le da intensidad a mi existir. Encontrar una estrella, luchar por llegar a ella, es encontrar una causa a la que servir, a que seres amar, ilumina mi vida, le da sentido a mi lucha. Todos los días al despertar, agradecer al Creador que tengo una razón para vivir. Si no tengo una estrella de vida, será en vano. Los largos días, el hastío, el cansancio, cubrirá mi espíritu como la sal del mar que se adhiera a la roca petrificándola para siempre. Despierta, la estrella existe, la tienes que encontrar, la apuesta es tu propia vida, encuentra una causa, por la que estés dispuesto a morir, a esos seres que has de amar. Todos tenemos una estrella, descúbrela, el tiempo pasa y la estrella se puede cada día más alejar, busca en tu intimidad, deja que el corazón hable, él mismo te dará las razones de tu existir. Despierta, si encuentras tu estrella, encontrarás a Dios, es la estrella que él depositó en tu corazón, en tu corazón, al momento de nacer, a ti te corresponde encontrarla, solamente a ti te corresponde decir sí a la voluntad del Creador, naciste porque Dios te necesita para continuar su creación. Señores, o encontramos esa estrella o nos habremos muertos sin despertar, la estrella que va a iluminar nuestra vida. Decídelo hoy en qué vas a ser el mejor del mundo y lo vas a hacer con pasión, lo vas a hacer rentable, pero lo más importante, a qué causa vas a servir, a qué seres vas a amar. Sin estrella llegarás al infierno, con tu estrella llegarás a Dios. Gracias. Bien, la sexta es la búsqueda. ¿Existirá la buena suerte o no existirá la buena suerte? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes levanten las manos que dicen sí? ¿Levanten las manos que dicen no? Por eso estamos como estamos. Bájenla, por favor, ¿sí? Y la diosa de la fortuna tiene en una mano una cornupia que es una, hagan de cuenta, un caracol de la abundancia donde están saliendo muchos bienes y demás y en nosotros trae un timón. En ese timón va manejando la fortuna. Nada más que la fortuna va ciega, es decir, no ve. Entonces, muchas veces favorece a quien no debe favorecer y desfavorece a los que no tenía que desfavorecer. Por ejemplo, el tsunami. Lo que sucedió hace unos días, en principio, a finales del año pasado, ahí en Asia, fue una ola enorme, arrasó, a buenos y a malos, como la viruela, como la peste negra en el siglo XV, ahí en Europa, a buenos y malos, dicen, la fortuna existe. Es decir, nadie hizo nada para que el acontecimiento sucediera, aparentemente. Tal vez tantas pruebas nucleares, la tierra, todo como que se sacudió, en fin, pero algo sucede. Hay acontecimientos, escuchen bien, por favor, acontecimientos circunstanciales fuera de nuestro control. Repito, acontecimientos circunstanciales fuera de nuestro control. Hay cosas que nadie pidió que sucediera y no sucedió. Hay un temblor, hay una marea, hay una tormenta, tu coche que ya está afuera, pum, se le cayó un árbol. Bueno, no hiciste absolutamente nada para que sucediera acontecimiento circunstancial fuera de tu control. Nada más que decía en forma muy clara George Washington que los acontecimientos circunstanciales a tu favor, o sea, los que te favorecen, que de pronto dice fue un golpe de buena suerte, nueve de cada diez los puedes producir tú. Los puedes producir. Puedes producir, tener buena suerte, ser suertudo en la vida, producir acontecimientos que te favorezcan en la vida. De aquí van a salir todos suertudos el día de hoy. Entonces, resulta que la buena suerte sí la podemos fabricar. Pero aquí viene una cosa que es muy importante. Si sabemos, escuchen bien, premisa número uno, si sabemos qué queremos, la buena suerte nos empieza a favorecer. Si sabemos qué queremos. Si andas buscando una casa, pues ya sabes que andas buscando una casa. Entonces resulta, casualmente la encontraste. Andas buscando pareja, pues casualmente la encontraste. Andas buscando un buen trabajo, casualmente la encontraste. Andas buscando ser una empresa, casualmente la encontraste. ¿Por qué? Porque has buscado tanto que la encontraste. Tu búsqueda se facilita porque sabes qué quieres en la vida. Entonces, obviamente estás alerta, escuchen bien, estás alerta para encontrarla. Pero si andas a la pendeja, pues no sabes ni qué. ¿A dónde vas? Pues no sé, voy bien, si vas de poca madre, síguele. Y luego cuando llegues te vas a enojar porque no querías llegar a ese lugar. Pero lo que pasa es que no sabías qué querías. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué buscamos en la vida. Y si sabemos qué buscamos, la buena suerte nos va a llegar. Sales a buscar clientes, casualmente te llega. Si sales a buscar lo que sea en la vida, la gente se queja mucho, los programas de radio y demás, es que no tengo trabajo. Yo les contesto, buscar trabajo ya es un trabajo. ¿O no? A ver, métele ocho horas diarias buscando trabajo. Pero no, estás esperando que te llamen a la puerta. Entonces, sal a buscarlo y casualmente lo encontraste. Fíjate qué curioso. Entonces, entre más buscas, más encuentras. Es bíblico, ¿no padre? El que busca encuentra. Entonces, ¿qué nos sucede? Estar buscando, 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 magia, lo encontraste. Lograste encontrarlo porque sabías qué querías. Miren, esto se llama, ya nótenlo, el poder del centro. Así se llama el poder del centro. Cuando encuentras el centro de qué es lo que quieres en la vida, empiezas a recorrer el camino a una altísima velocidad. Ayer lo decía Carlos Casuga de forma muy clara. Bueno, cada etapa, la primavera, el verano, el otoño, la madurez, etcétera. Bueno, pues cada etapa tu vida va teniendo ese centro, pero si tienes el centro vas a recorrer la supercarretera. Vas a encontrar el camino más largo y más corto, más rápido y más veloz porque sabes exactamente qué quieres en la vida. Por eso este haz es buscar, 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 buscar y curiosamente la buena suerte la vas a encontrar y aunque tengas adversidades le vas a buscar precisamente el que vas a encontrar la oportunidad. Por eso en la página 7 al final dice el que busca, encuentra. Entonces lo primero que tenemos que salir vamos a salir buscadores el día de hoy. ¿Qué andas buscando? Lo vas a encontrar. Lo que andes buscando lo vas a encontrar en la vida y esto es fundamental, saber qué buscamos. Pasemos a la página número 8. A ver, ¿qué les dice la frase ¿por qué el perder y el triunfar puede adelantar? Señores, es impresionante. Ahora fíjense muy bien, estamos en la octava, la preparación. ¿Por qué? Porque para aprovechar la buena suerte hay que estar preparado. Recuerdo mucho al maestro Gardner, el maestro Gardner es un gran escritor, John Gardner, no sé si han leído algo, es el mejor filósofo nórdico que tenemos en la actualidad, contemporáneo, hizo el libro de Sofía, el alequín, obras todas magistrales. Recuerdo mucho la anécdota, se presentó mi libro, la enciclopedia, por primera vez, hace 10 años en la Feria Internacional de Argentina en Buenos Aires y el maestro John Gardner andaba por ahí chachareando en un lugar donde venden antigüedades y de pronto entró a una casa de chacharas viejas y vio unos escritos 30 páginas o 40 páginas viejas sobre el escritorio del anticuario y le dijo ¿cuánto por eso? Y le contestó el anticuario 10 mil dólares. Acuérdense que antes los pesos argentinos eran igual que los dólares, eran 10 mil pesos argentinos. Eso ni los argentinos se lo creían, pero en fin. Entonces resulta que dice si es original es una ganga y si son falsos usted perdió. Pero obviamente estaba preparado para identificar la calidad de esos documentos. Tomó los documentos sin pensarlo sacó su tarjeta de crédito le cargaron 10 mil dólares y se llevó los papeluchos. Viejos, feos, aplastados, apuchurrados. Era la carta del amante de San Agustín. ¿Saben lo que vale ese documento? Que además San Agustín lo acepta en sus memorias que tuvo un amante. Vita Brevi se llama el libro donde viene la carta de Gardner. Ahí encontró la carta de San Agustín pero ¿qué sucedió? Tenía que estar preparado para aprovechar ¿qué? La buena suerte. Yo veo esos pinches papeles y los tiro a la basura. No me dicen nada. Es como aquel tipo que le dice no, no, estoy limpiando la casa. Tiene un montón de cosas porquerías heredadas, cosas viejas. Tiene una Biblia viejísima. ¿Y esa Biblia de quién era? Pues de un tal Gutenberg. Dice, ¿serás pendejo? Pues si ese es incunable esa Biblia. No, no creo que veniera mucho. Tenía muchas anotaciones ahí alrededor de un tal Lutero. Pues ¿qué sucede? Hay cosas que tú te heredan y no sabes lo que te están heredando. A mí me heredó el abuelo una colección impresionante de anillos de puro. Más de mil anillos de puro coleccionados sin forma impresionante. Pues era un librito que tenía ahí. Un día llegó un señor de la Embajada Americana lo vio y me dijo ahorita sin pensarlo te doy 20 mil dólares. En la madre agarré mi colección de puros y dije espérame tantito o sea a la caja de seguridad. ¿Por qué? Porque no estás preparado para la buena suerte. Entonces en la vida señores hay que prepararse es algo impresionante. Miren la ignorancia es la peor cadena del desastre. Acuérdense ustedes el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdan las torres gemelas? Véanlas ahí están. Nuestras torres gemelas la escena más vista en todo el mundo. Unas torres gemelas pero ¿de qué fueron? ¿Resultado de qué? De la ignorancia. Una bola de descerebrados fundamentalistas extremistas que van a destruir a una parte de la humanidad que nada les habían hecho. Pero tuvieron unos padres y una sociedad unos maestros que les estuvieron envenenando el alma desde que eran niños. Llenos de odio de rencor alguien que nunca te ha lastimado. Y vas y matas a alguien porque alguien te envenenó el alma. Aunque no lo crean. En casa hacemos veneno doméstico. Enseñamos a nuestros hijos a odiar al tío, al compadre, al vecino. Empezamos a depositar pequeñas dosis de veneno en el corazón de nuestros niños. Y de ahí nacen los fanáticos. De ahí nacen los fundamentalistas. Recuerden que todo lo que dice ismos son extremos. Capitalismo, comunismo, fundamentalismo, judaísmo, nazismo. Son resultado de la ignorancia. Matamos por ignorantes. ¿Qué te ha hecho ese ser humano? Porque vas y lo matas, lo destruyes, lo masacras. ¿Qué le va a decir a sus hijos cuando saben que su padre murió, cuando se fue a trabajar, sin haber hecho absolutamente nada contra esa persona? Fue masacrado, fue matado, fue asesinado. Veneno doméstico con efectos nucleares. Tengamos mucho cuidado de no envenenar a nuestros hijos, de no envenenar a los seres que nos rodean. No le pongan veneno al corazón. Por eso es tan importante la educación. Yo admiro a todos los empresarios, de verdad, como los hemos visto aquí, que le están invirtiendo a su gente. De verdad que lo están liberando la ignorancia. Les voy a dar un ejemplo. Levanten la mano a aquellas personas que tengan sirvienta en su casa. Levanten la mano, no les saquen. Ahí atrás levantaron hasta los dos pies, gracias. Les propongo algo. Adopten a su sirvienta. ¿Qué significa eso? ¿Que va a dormir con el señor? No, no, no. Adóptenla educándola en valores. Vas a ver la maravilla. La mayoría dice no, ni madre se va. Pues claro. Siendo ignorante la tienes como esclava. Pero ¿por qué no la hacemos una mujer con valores, con ética, con responsabilidad, con valores humanos? Y si es madre, ¿por qué no le damos el valor auténtico de la maternidad, la lucha legítima por el amor? ¿Por qué no hacemos de una persona que rompa su cadena generacional de ignorancia? La madre fue sirvienta, la abuela fue sirvienta, la tatarafuela fue esclava y ahí viene la cadena de la ignorancia. Rompamos. Hombre, tenemos la oportunidad de hacer un ser humano superior. Agreguen esa información a ese anillo, a esa cadena genética que está en su sirviente. Imagínate que cada empresario el día de hoy dice voy a adoptar a 10 empleados a educarlos en valores. Vas a ver la cadena genética que se desarrolla. Es maravilloso, es mágico. Estás ascendiendo, permaneciendo en la historia universal. Por eso es tan importante que entremos a este concepto. Señores, ¿qué dice en la parte de abajo de la 8? ¿Qué dice? Las fuertes favorecen a la mente preparada. Vámonos a la número 9. ¿Cuál es el pecado más triste que hay? El pecado más triste es el pecado de omisión. Pude haberlo hecho y no lo hice. Tú lo dijiste en definición, ahí lo dijeron en una sola palabra, omisión. Me pude haber atrevido pero no me aventé. Por eso es un as importantísimo cuál es la audacia. Arriesgarte a hacer las cosas, lánzate a hacerlas. No sé que hayas parado de nada. No sé la forma en que vais a caer. Pero imagínate, te impediste la única posibilidad que tengas. Escuchen bien lo que voy a decir. Alerta. Si tienes el 1% de posibilidad de ganar, apuesta. Si tienes el 1% de posibilidad de ganar, apuesta. Era tu última oportunidad. Es que ya nos entró en la mentalidad de contadores. Cargo y abono, equilibradones, 50-50, no hay madre. Apuéstale, a tu 1%. Tal vez sea la última oportunidad que tengas en la vida. Sea audaz. Arriesgate. Fíjense, es importante. El arriesgarse, escuchen ustedes, arriesgate. El riesgo es una aventura, es ganar o perder. Arriesgate. Si no lo intentas, no lo sabrás. Arriesgate. Es la única forma de conocer tus fortalezas. El riesgo es incertidumbre. Para triunfar es el único camino. Ganar no es de cuestión de vida o muerte, es algo más. Es luchar por realizar nuestros sueños. La audacia es la marca de los triunfadores. Valor es arriesgarte. No importa el resultado, lo importante es que lo intentes. Para triunfar, primero, tenemos que lanzar al corazón con la certeza que lo lograremos. El miedo mata los sueños. Los sueños no realizados se pudren, nos amargan la existencia, pero si lo intentamos, y aun cuando no lo logremos, tendremos la satisfacción que nos atrevimos en convertir en realidad nuestros sueños. Si quieres alcanzar la plenitud, arriesgate, atrévete. El cielo es para los audaces y solamente así conocerás tu auténtico valor. Había un trapecista, Cargo Alenda, el mejor trapecista del mundo, y su hijo, un pequeño de 11, 12 años, quería lanzarse al trapecio, recibió el don que tenía el padre, era un hombre con una inteligencia espacial impresionante, y el chamaco se estuvo lanzando en el trapecio, pero con una red de protección 15 metros abajo. Llegó el momento en que él se sentía preparado y le dijo a su papá, quiero ya lanzarme al trapecio sin red de protección. Papá lo evaló, dijo, lo está buscando, está preparado, venga la oportunidad. Le aventó el trapecio ya a 15 metros de altura y el chamaco lo tomó, dudó un momento y dijo, papá, no puedo. Le volví a lanzar el trapecio y dijo, papá, no puedo. Le dijo, el último consejo, dijo, el tercer intento, piensa en lo que te voy a decir, lanza el corazón y el resto te va a seguir. Tienes que lanzar el corazón para que el resto te siga. Si no te lanzas, nunca lo vas a lograr. Lánzalo, aunque pierdas, no importa, pero lo importante es que lo intentaste. Y además, les quiero decir algo que es fundamental en la vida, escuchen bien lo que les voy a decir, hay que intentar muchas, muchas cosas en la vida, aunque algunas te salgan bien. Pues sí, lo intentaste tanto que le acertaste. Ay, mira qué suertudo este güey, porque el éxito todo el mundo cree que es casualidad, ¿sí o no? Pongan en su casa, hay una casa en Acapulco que tiene un portal que se llama Portal Casualidad, y llegas y le preguntas al dueño ¿por qué casualidad? Y dice, por casualidad tenía el dinero para comprarla, por casualidad tiene alberca, por casualidad tiene cancha de tenis, por casualidad está bien decorada. ¿Por qué? Porque el éxito es una casualidad. A ver, explíqueme eso, si de tanto joderte después de 30 años aparece la buena suerte. Señores, no hay casualidades, son causalidades, escuchen bien la palabra causalidad. La buena suerte, las nueve veces de buena suerte, no es casualidad, es causalidad, causa y efecto, causalidad. Hay una que es así, se te apareció de pronto, jamás tú lo imaginabas, te encuentras al mejor prospecto de cliente, te presentan a la persona de tus sueños, encuentras una casa que es una ganga, eso fue una casualidad, pero causalidad de cada 10, 9 las produces tú. Por eso, si no lo intentas, no lo sabrás, dice la página 9, si no lo intentas, no lo sabrás. Y vámonos, al gran seductor. ¿Cuál será el gran seductor? Ahí está escrito. ¿Cuál es el gran seductor? El trato, señores. El trato es el gran seductor, ¿sí? Señores, realmente, y fíjense por favor donde los quiero llevar, y esta frase anótenla, el amor planetario. Es un amor planetario. ¿Qué significa? Con tu pareja, cuando tú te encuentras, cuando se conocen, vienen de dos planetas diferentes. Tienes que respetar el planeta del otro, su mundo de significado, sus valores, su cultura, sus formas, su estilo. Si se pierde ese respeto, hay ya una invasión planetaria. Tu empresa se convierte en un planeta, ¿sí o no? Con sus valores, con su misión, con su visión. Es un planeta. Y el que entra ahí, tiene que entender las reglas de ese planeta. Si no, puedes tener problemas. Te invitan a una casa, entras a un planeta diferente. Por eso la palabra trato lleva una base muy sólida que escriban, se llama respeto. Si no hay respeto, el maltrato es porque dejamos de respetar a los seres humanos. Queremos que el otro piense como yo, decida como yo, haga lo que yo quiera, etc. Ya no estoy respetando a otro ser humano. Es la importancia del amor planetario. Porque cada vez que entramos en relación con otra persona, estamos entrando a un nuevo planeta. Y cuando la gente entre a su empresa, ustedes tienen que hacer el planeta de su empresa. Por eso le decían a Disney, ¿cuál es su mayor acto creativo que hizo en su vida? Todo el mundo iba a decir que iba a ser Mickey Mouse. No. Contestó simplemente, ¿do you speak Disney? O sea, en el planeta Disney se habla Disney. En el planeta Disney tratamos a la gente al estilo Disney. En el planeta Disney respetamos al huésped. En el planeta Disney producimos alegría y felicidad humana. El planeta Disney, este es mi planeta, y se maneja con las reglas que yo he puesto en mi planeta. Tu empresa es el reflejo de la cultura del planeta que tú estás creando. Estás creando un planeta. Cuando dos seres se encuentran entre la unión de ambos crean un nuevo planeta. Amor planetario. Y el trato es fundamental. El trato debe tener varias características. Número uno, respeto. Mucho respeto. Es que la gente ha confundido una, fíjense muy bien, delicadeza en el trato, delicadeza. Lo hemos confundido con una corriente light gringa que se llama conductismo, disqueasertividad le llaman. Oye vieja, a pesar de estar tan gorda, sudas poco. Es que soy muy sincero, te estoy diciendo lo que pienso. Qué ojete, ¿no? Oye viejo, después de todo no eres tan pendejo. No entiendo el mensaje, ¿me entiendes? Es que soy muy sincero. No, eres un ojete que es diferente. O sea, vamos hablando de las palabras correctas. ¿Qué resulta? Tenemos que tener mucha delicadeza en la comunidad. Trato es respeto, es delicadeza y aunque no lo crean, ternura. Ternura. Todo un animal, eres tierno con el animal, le modificas el temperamento. Trata con ternura una flor y te responde. Imagínate si eso puede hacer con un perro o con una planta, ¿qué es lo que puede hacer con un ser humano? Señores, aspirar a la excelencia es aspirar a dar un trato de excelencia a los seres que nos rodean. Todos los líderes de todos los tiempos son los grandes seductores. Esta mujer rubia, alta, muy bella y hermosa, Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan? La gran seductora. Al que se le cruzaba lo seducía. Recuerdo un cliente amigo mío que tiene en Tijuana, tiene mucha plata, este hombre les donó un terreno para que pusieran la casa de las Madres de la Caridad, pero su terreno de al lado, Tijuana, el terreno vale como oro molido, le empezaron a invadir de tantas gentes, donativos, pobres y demás. Entonces me dice mi amigo, oye, quiero hablar con Teresa de Calcuta. Le digo, no vayas tú, manda a tu director. No, 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 yo quiero conocerla personalmente, no quiero que me invadan ese terreno. Pues ve. En la tarde lo vi, ¿y cómo te fue? Doné todo, pues sí, pendejo. ¿Con quién te metes? O sea, estás medio con una gran seductora, o sea, ten cuidado. Imagínate Gandhi, ¿se acuerdan de Gandhi? Alto, guapo, hombre malboro, ¿sí? Imagínate para seducir a la ola de locos que no hubieran encuerados como él. Y caminando, no, no, no crean que una peregrinación de aquí en la Villa de Guadalupe, no, 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 200 kilómetros, órale, a Pincel, vámonos, a la manifestación de la sal. ¿Era seductor o no? Miguel Hidalgo, ¿se acuerdan? Apuesto, sí, buena onda. Imagínate toda la ola de locos que sedujo. ¿Eran seductores o no? Simón Bolívar, ¿habrá sido seductor o no? Pancho Villa, bueno, todas las historias del mundo, ¿no? Pero todos los líderes, todos, tienen una característica, son seductores. ¿Cómo seducen? Con el trato. Son los grandes seductores. Si después de esta plática no ligan, mija, aquí tienen el cerebro ateflonado. No podemos hacer más, mija, o sea, el gran seductor es el trato. ¿Ustedes conocen mujeres feas que son bellas? Mujeres que físicamente son feas, pero su trato es cautivo, y hay mujeres que van a hacer un, tienen todo el hardware, pero sin nada de software. El coco vacío, ¿a poco no? ¿Hay alguien ahí? ¿Es que te resulta? Bueno, señores, tenemos que aprender que el trato es el gran seductor y el líder, obviamente, y además hay algo que es muy importante, el trato, también recuerden algo que es muy importante, el líder debe agradecer, agradecer a todos sus colaboradores, debe vivir agradecido, escuchen bien lo que voy a decir, el líder depende de su gente, él es el visionario, pero los misioneros son los de abajo, o sea, Jesucristo tuvo la visión, pero ¿quién hace la chamba diaria de la misión? Él les dijo, pues ahí les dejo el fax, ahí me reportan resultados, ahí nos vemos, ¿sí? ¿Se fue? Sí, sí, viene el Papa Juan Pablo II aquí, ¿qué viene a hacer? Marketing, ¿sí? ¿Y a quién les dejan la misión? Vuelven a chambear, el señor de Yacul, obviamente, Carlos, tiene la visión, pero tiene 60 mil empleadas para salir a venderlos, ¿quién hace la misión? ¿Quién cumple con la misión? Entonces, el líder depende de su gente, no la gente depende del líder. ¿Qué tenemos que aprender? A dar las gracias. Agradecer. ¿Cuántas cartas conocemos de agradecimiento a la mamá? Porque el 10 de mayo nos entra el complejo de Edipo, ¿a poco no? Mamita, y esa mamita de 90 años enjoda haciendo mole, ¿no? Porque es el día de la madre. Es impresionante. El 10 de mayo nos desbordamos, ¿sí? Y el día del padre, bueno, como la mayoría no tenemos padre, porque el 50% de las madres son solteras, ¿sí? Es otra bronca. Como decía Carlos, hagan un homenaje al día del padre y trauman a los niños sin padre, ¿no? El día del padre, puta, ¿quién será? Oye, mamá, preséntame a mi papá, ¿no? Y en México necesitamos, ¿qué? Rescatar la paternidad, ¿eh? Como que hemos dejado a los papás ese papel de papá mamá a mamá. Y entonces, como que tenemos que regresar a ser padres. Es un valor que tenemos que buscar. Y afortunadamente, los mexicanos en América Latina tenemos madre. Los gringos ni a madre llegan ya. Sí. Mamá ya lo dejaron de ver hace 15 años, no sabe si vive en Miami o Nueva York. Un chamaco de 16 años que vive en su casa va a ser gay o de cerebrados. Ya se perdieron los valores. México tiene mucho, fíjense muy bien, la diferencia entre educación y cultura. Educación es instrucciones, es aprender una disciplina. Cultura son valores. Cultura son tradiciones. Lo que decía ahí Carlos, no puedes tú a sus ancestros dar una veneración. No puedes venerar a tus padres, no puedes venerar a tus abuelos, no puedes tener las leyendas familiares. Se nos ha olvidado. Y hay que aprender a darlo. Les voy a leer una carta que me mandó mi hija Paola hace un par de años y dice gracias por tu apoyo incondicional, gracias por ser como eres, gracias por hacer mis alegrías las tuyas y también mis tristezas, gracias por ayudarme a sacarle las enseñanzas a la vida y compartir las tuyas, gracias por estar siempre de mi lado, gracias por hacerme ver mis errores y corregirlos, gracias por darme siempre una segunda oportunidad y nunca cansarte ni decepcionarte, gracias por esos brazos fuertes y esas carizas suaves que saben cómo confortarme, gracias por darme siempre un regaño a tiempo, gracias por hacerme ver que la vida es una hermosa aventura que vale la pena vivir, gracias por las noches que pasaste a mi lado velando mi salud, gracias por esos innumerables sacrificios que seguramente viviste y que jamás compartiste, gracias por hacerme el ser humano que ahora soy, gracias que sin tu ayuda mi vida sería triste y vacía, gracias por brindarme un hogar que fue, es y será siempre el puerto seguro donde siempre se puede regresar, gracias por enseñarme a amar a Dios y a todo lo bueno y bello que me rodea, gracias sobre todo por ser mío en las buenas y en las malas, las alegrías, las tristezas, los triunfos, los fracasos, las noches y los días y que después de vivir juntos la maravillosa experiencia de la vida puedas abrir tus brazos, darme un gran beso y decirme te amo, solo escribo estas líneas para decirte yo también te amo. y la verdad si pueden el día de hoy háganlo, denle gracias a ellos. Otra de las personas que tuvimos invitadas en Gente Nueva, una mujer que lo que hablaba ayer mi amigo Fernando Landeros, ¿cuál es lo peor que lo que más nos duele a los seres humanos? Ser despreciados. Ser abandonados. Es lo peor que nos puede suceder. Tú nada más intenta darle la mano a alguien y retírasela. Vas a ver, te vas a decir ay, objeto, ¿por qué hiciste eso? Te sientes despreciado. Una amiga me platicaba su experiencia Miguel Ángel hasta que cambié de actitud y entendí muchas cosas en la vida. Yo soy el resultado de una violación. Mi madre fue violada a los 15 años en Los Ángeles por una pandilla. Mi madre me tuvo y me entregó en donación porque me adoptaron. Ella no se sentía capaz de poderme educar y yo durante muchos años estoy hablando de una mujer de cerca de 50 años. Me la pasé reclamando porque mi madre me había rechazado, me había abandonado. Regresé a buscarla, no para reclamarle, sino para decirle mamá, gracias, porque no me abortaste. Pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. ¿Qué fue? Cambió su paradigma. Yo no sé cómo haya sido papá o mamá, pero tu cadena genética está aquí, gracias a ellos. Más vale que les dé las gracias porque sin ellos no estarías aquí. Atrévete a hacerlo hoy. Acuérdense una cosa, hoy, no sabemos si habrá mañana. Estaba Diógenes, el famoso filósofo griego, maestro de Alejandro el Magno, llega un gran hombre rico y le dice, Diógenes, quiero regalarte esta bolsa de oro porque me ha ido muy bien en los negocios. Y le dice, Diógenes, ¿quieres ganar aún más oro? Sí, Diógenes, entonces quédate con ella, tú la necesitas. Oye, por lo menos una moneda para que comas mañana y quién me garantiza que voy a vivir mañana. Llegó Alejandro el Magno, le dijo, Gran maestro, ¿qué puedo hacer por ti? Hazte un lado porque no me da el sol. Pendejo. Hay cosas, señores, como decía Teresa de Calcuta, solamente lo barato se compra con dinero. Solamente lo barato se compra con dinero. Una voz cálida, un abrazo, un beso, un te amo, no tiene precio. Lo que hacen en los crics, la ternura con lo que tratan a los niños, eso, pues te puedes ir tal vez a Houston, un hospital muy caro, pero el cariño con lo que hace esta gente en su trabajo, eso es espíritu de obra, no mano de obra. Hay espíritu de obra. Solamente lo barato se compra con dinero. Y vámonos a la última hojita, ya vamos a terminar. Página 11. Misión. ¿Cuál es la cita inevitable que todos tenemos que asistir? La cita inevitable. La cita que todos tenemos, ¿eh? Y ustedes van a decir, oye, qué dramático vamos a terminar la charla del día de hoy, porque es una cita importante. Ustedes saben que la muerte le da sentido a la intensidad existencial. Sin la muerte no tendríamos intensidad existencial. Sabemos que esta fiesta se va a acabar. Les doy una noticia, te vas a morir. No tienes remedio. Esto no vamos a poder evitarlo. Nadie le puede agregar un minuto a su vida. Dios perdona, escuchen bien. El tiempo no. El tiempo es inevitable. De la sabiduría Zen, les quiero decir que mi compañero de viaje, la persona, yo había estudiado hace 30 años el milagro japonés, la gente creía que estaba loco porque yo hablaba de Japón y quería ir a Asia, andaba buscando aprender la escuela asiática, el fenómeno se estaba dando en Asia, empecé a incursionar en el mundo de investigación japonés y de pronto se me ocurrió organizar el primer viaje de investigación internacional directamente con los protagonistas. Me llevé a 30 investigadores de México a Japón y mi compañero de viaje, mi compañero de viaje, el que fue mi traductor, el que me ayudaba a entender la mentalidad de los japoneses, fue precisamente Carlos Casuga. porque el problema era traducir, se estaba yo dando una charla a un grupo de Shermans japoneses porque finalmente resulta muy curioso, o sea, yo pagué mi pasaje de avión, yo fui a buscarlos, yo llegaba, me encontré con un gran Sherman, una de las empresas más grandes del mundo y lo primero que hizo fue sacar un cuaderno y empezarme a preguntar a mí, le dije, ni madre, el que pagó el boleto soy yo, o sea, tengo que preguntar soy yo, yo vine a preguntar, y usted me empezó, ¿y cómo está México? ¿y por qué así? porque no, espérame tantito, yo quiero preguntarle a usted, vengo a utilizar la misma tecnología taca-taca pero con ustedes, o sea, entonces obviamente la gente, o sea, la mentalidad de los japoneses, yo daba una conferencia y les comentaba y de pronto yo les digo a ustedes mordida, di una mordida, pues lo entienden muy fácil, pero de pronto alguien me dijo, oiga, ¿me puede explicar eso de la mordida? Acción de mascar, cortar, no, 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 es simplificación administrativa, es para que las joyas fluyan, ¿sí? en nuestro país, ¿sí? nada más que explícaselo a un japonés, está en chino, está en japonés, más bien, ¿sí? entonces obviamente el que hacía el traslado latino al oriente, pues era Carlos, y entonces obviamente juntos pudimos recorrer muchas partes de Asia, aprendiendo precisamente muchas cosas, y una de las cosas que hablaba ayer fue la Universidad de Tokio, porque finalmente uno de los factores que más inciden en la falta de productividad de muchos países es nuestra actitud religiosa, ¿por qué? porque lo que decía es muy cierto, vamos a los templos, ¿a qué? a pedir, somos pedinches, ¿a poco no? córrele, córrele, ya llegó tu tío, pídele, pídele a tu padrino, córrele, córrele, ¿a poco no? toda la vida estamos pidiendo, ¿a poco no? dame, sindicato dame, empresa dame, gobierno dame, todo el mundo dame, dame, somos pedinches, cultura pedinche, ¿saben qué? es de lo más light nuestra confesión, llegamos y, Dios mío, vengo a pedirte perdón porque le bajé 200 mil pesos a Mercedes, ahí en Tizuclán, hijo mío, rézate a 10 padres nuestros, tus pecados te son perdonados, que Mercedes se joda, no importa, así, le pagas a Mercedes y regresas, güey, porque una cosa es perdonarte, otra cosa es disculparte, quitarte la culpa, fíjense la diferencia, quitar la culpa, ahora con lo del holocausto, se hace la conmemoración de algo que para mí es de lo más impresionante, ahí en Polonia, en Auschwitz, estaba un nazi alemán, general, agonizando, ya tenía tan cerca la muerte que le entró el perdón, entonces dijeron, tráiganme un judío que tenemos ahí en el campo de concentración, para que yo hable con él, les dejaron un trapo humano, todo joder, le dice, oye, quiero pedirte perdón por lo que le hice a los judíos, yo maté miles de judíos, la última vez masacré, incendié en una choza a 300 niños y el que intentaba escapar se lo acribillaba, te pido perdón, ¿saben qué hizo el judío? Se dio media vuelta y se fue, ¿no lo vas a perdonar? Dijo no, que lo perdone a quien lastimó, ellos tienen que venir a perdonarlo, yo no, ¿por qué lo voy a perdonar en nombre de los que asesinó? Que los asesinados lo perdonen, no yo, fíjate que impresión, por eso resulta muy light, nada más pedir perdón y madre, ahora repon la culpa, a ver, vamos a rezar así las cosas, vamos a tener honor, vamos a ser verdaderamente gentes de honor, rezar siendo culpas, no nada más pidiendo, ay ya perdóname, sí güey, es que yo te amo mucho como cuánto, pues mucho, mucho como cuánto, cuánto, no pues mucho tote como cuánto tote, a ver güey, demuéstrame tu amor, ah ya cambiaste, ahorita viene el 14, pero, qué simpático, no importa el precio sino la intención, no ni madre, métele billete, o sea, o sea, que duela o no, sí, recuérdense que los diamantes no producen la felicidad, tranquilizan los nervios que es diferente, pero son demostrativos o no, entonces señores, cuando estamos arrepentidos hay que demostrar que estamos arrepentidos, no basta la palabra, también se requiere la acción, las dos son importantes, la palabra y la acción, por eso cuando entramos a la última, que es la misión, yo quiero que ustedes escuchen ustedes esto que le he llamado, que es mi último documento que les voy a leer, que se llama La Cita, todos tienen conmigo una cita inevitable, tienen que acudir aun cuando no quieran, ¿cuándo será? no lo sé, el lugar lo ignoro, ¿cómo será? no está escrito, algunos me apresuran, su conducta reclama mi presencia, en otras ocasiones los menos se les informa anticipadamente, en todos los casos soy una sorpresa, soy la cita con la vida cuando se llega al final, soy la muerte, le doy intensidad a la existencia, nadie me puede evitar, doy sentido a la existencia humana, iré por ti, sí, iré por ti, siempre me presentan como lo más dramático cuando en realidad libero finalmente a los seres humanos, nadie conoce el lugar a donde los conduzco, para unos es el cielo o el infierno, la iluminación, la reencarnación, el vana, pero aun nadie conoce el destino final, me imaginan recompensas y también castigos, a muchos los he liberado del sufrimiento, del rencor y del odio, algunos me contemplan con serenidad y sin resistirse me acompañan, soy instrumento de paz, a todos sin excepción, buenos y malos hago descansar, contigo sí, contigo tengo la cita, no quiero alarmarte pero al menos me gustaría que consideres que no podrás evitar, el final es cierto, piensa, con qué intensidad estás viviendo, cuánta felicidad has acumulado, estás dando lo mejor de ti, tu vida es útil, en qué ha mejorado la creación con tu presencia, imagina, que hoy tienes la cita, qué epitafio llevaría a tu tumba, cómo te recordarán los seres que amas, estás orgulloso de lo que lograste, qué te faltó por realizar, el que ofrece rosas, para siempre se lleva el aroma en sus manos, ofreciste lo mejor de ti, tu corazón se va lleno o vacío, fuiste un ser de luz o de oscuridad, aliento o desesperanza, diste fuerza a los demás o los dejaste de ellos, te aseguro que no sé el momento de mi llegada, al despertar cada día piensa que tal vez es la última oportunidad de realizar lo que tienes que realizar, no dejes pendientes el cálido abrazo, la sonrisa al amigo, entregue esa flor a ese ser que amas, perdona en vida a quien te lastimó, acércate a reparar el daño que causaste, no pierdas hoy la oportunidad de dar las gracias a quien te dio la vida, el amigo que te acompañó, a tu pareja, con la cual dividiste tus tristezas y multiplicaste tus alegrías, abraza intensamente a los que amas, pierdes la miravillosa oportunidad de que hoy puedes existir, Dios espera con ansias a todos aquellos que enriquecieron con su presencia y su creación, soy taleada, gracias, decidete hoy a vivir, señores, no sabemos cuál es el final, no sabemos si la cita es hoy, lo que si estamos totalmente y absolutamente ciertos es que hoy, aquí y ahora estamos vivos, no dejemos de estrechar a los seres que amamos, no dejemos de luchar por nuestra estrella, no dejemos de aspirar por nuestros sueños, no dejemos de dar una mano tendida, franca, abierta, al que menos tiene, no perdamos la oportunidad de llevar un consuelo, no perdamos la oportunidad de dar una sonrisa, hoy es lo único que tenemos, el presente, el regalo de Dios, hoy podemos trascender, hoy podemos ser diferentes, hoy puede ser el inicio del resto de mi vida, México y el mundo requiere líderes de otra tesitura, de otra dimensión, de otro poderío, líderes que vivan intensamente su misión, encuentra tu estrella, sé el mejor del mundo de lo que hagas, vive con pasión, produce riqueza, crea seres superiores, hoy decídete vivir, decídete ser grande, atrévete hoy a ser hijo de Dios. Muchas gracias. 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 Gracias.